Después de dos años de virtualidad y con una masiva participación se inició presencialmente el Capital Summit, Espacio de Conexión y de Financiamiento Inteligente que lidera a la Cámara de Comercio de Cali en articulación con la Gobernación del Valle del Cauca para impulsar el emprendimiento, la competitividad e innovación de la región. Este evento Capital Summit es un evento de una iniciativa de la Cámara de Comercio al cual de inmediato nos unimos desde la Gobernación del Valle porque nuestra meta desde hace año y medio ha sido apoyar y trabajar para recuperarnos económicamente. Por eso hoy desde la Gobernación del Valle hemos invertido más de 55 mil millones de pesos apoyando a nuestros emprendedores. En el Capital Summit, señaló el Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, Pedro Andrés Bravo, participan diferentes fondos. El emprendimiento se tomó el Valle del Cauca, estamos aquí junto a la Cámara de Comercio de Cali haciendo el Capital Summit 2022, la cumbre de capitales. Hemos traído 12 fondos de inversión, los más importantes de Latinoamérica, vienen de Argentina, de Chile, de Perú y de México. Vamos a tener 1.800 emprendedores que están dándola toda, quieren recibir capital, cómo se financian a través del crédito, cómo se financian a través de Capital Semilla, cómo se financian a través de las Star Ads, las Finted y las Cripto que son temas de última tendencia. La señora Gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán González dijo, no más virtualidad, vamos a la presencialidad, eventos de talla mundial, esperemos que lo disfruten porque el Valle del Cauca merece este tipo de reconocimientos y este tipo de eventos. También decirles, tenemos emprendedores de toda Colombia, estos son eventos que se hacen en Bogotá, pues lo hemos traído, aquí están las principales agencias de emprendimiento como impulso del gobierno nacional, tenemos gente de Cartagena, de Bogotá, de Medellín, de Barranquilla, o sea que estamos concentrando durante dos días todo el emprendimiento de nuestro país. El evento es considerado el más grande de inversión para los emprendedores en Latinoamérica, la nutrida agenda que comienza hoy con expositores como Hanoi Morillo, de CEO5, y Char Pablo Santos, de Finactiva, Margarita Henao, presidenta de David Plata, y financiadores de eventos y emprendimientos se extenderá hasta el día de mañana.